Para tenerlo en septiembre, el próximo año. La casa llena está, suena bien, pero ellos ya no están. Hace rato, ¿qué se hicieron? Te dejaron casi sola. Una vez caminarás la isla que, donde una vez más reirás y abrazarás a mi papá y tu mamá, caminarás. En faro aquel, en donde encontrarás y abrazarás a mi papá y tu mamá. La llama azul. Música 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 Música